El pasado 24 de octubre tuvo lugar la tercera huelga estudiantil en lo que va de mandato del ministro de Educación, José Ignacio Verde. Profesores, estudiantes, familias, jóvenes y mayores salieron a las calles para volver a demostrar que la peor actitud es la indiferencia. Tres jornadas de huelga contra una política de reformas que aspira a hacer de la educación pública un negocio privado sin igualdad de oportunidades. 6.400 son los billones que se han recortado en educación desde el año 2010 frente a un aumento del 30% en la subvención a la enseñanza privada o los 5.000 millones que se han invertido en presupuesto militar en lo que va de 2013. El gobierno español busca desmantelar la escuela pública a través de severos recortes en presupuestos, plantilla, becas, salario o material escolar. ¡Gracias a todos! ¿Qué es el ministro cara a cara? ¿Qué le diría? Varias cosas, pero aquí está febrero del cuente. Que mire a la cara de la cena. No le diría nada. Dice que no hay mayor desprecio en lo no hacer a precio. Ya no hay nada que decirles, se lo hemos dicho todos. Uno se oye, da igual. A partir de aquí hay que pasar de él. Es un sinvergüenza. ¿De qué futuro de la educación puede cambiar en el momento que el ministro deje de ser ministro? ¿O va a venir otro y va a seguir? Creo que va a venir otro y va a seguir igual. Creo que cambiará cuando todos estemos en la calle todos los días, una y otra vez, y no perdamos los derechos. Estamos perdiendo derechos que se ganaron hace muchísimo tiempo con mucho esfuerzo. ¿Crees que esta huelga y esta manifestación van a tener consecuencias reales? No lo sé, sinceramente, porque es complicado saber por dónde sale este gobierno, porque son tan prepotentes que también tienen. Bueno, me gustaría ser optimista y pensar que fuera una huelga definitiva, pero bueno, creo que todavía quedan muchas luces, quedan muchas huelgas. Queda quien más, quien salga a la calle, vayamos a la gente, pero creo que hace falta que salga todo el mundo, gente con hijos, sin hijos, familias, jóvenes. Estoy muy contenta de ser muchas veces jóvenes en esta manifestación. ¿Cree que el profesor Santa, profesores como estudiantes, están unidos en esta huelga? Empiezan a estarlo, deberían estarlo mucho más. Mucho más para que sirva de algo, mucho más profesor. Yo soy profesor, pero debería haber más profesores aquí. Una política que responde a ideologías del pasado. Una educación que es y ha sido base de la cultura y del progreso. Un gobierno que se ha propuesto arrebatar un derecho social a quienes lucharon por conseguirlo durante años. ¿Qué le diría a la gente que hizo la huelga? No vale para nada ir a las manifestaciones. Todo vale. Así se ha explicado la historia. Así se ha explicado la historia. Va a ser huelgas, va a ser manifestaciones, va a ser de esa. Así es como si han... Ha habido grandes movimientos sociales y se han conseguido... ¿Cómo te creas que hemos conseguido los derechos que estamos perdiendo hoy en día? ¿Cómo te creas que hemos conseguido? Porque mucha gente que llevamos muchos años luchando. Y gracias a eso se ha conseguido. Ahora hay que seguir luchando. Todo vale.